La conjetura de Fermat es uno de los problemas más conocidos de la historia de la matemática. El mismo anuncia que no existe un número n, tal que a la n más b a la n es igual a c a la n con n mayor a 2. El problema lo propuso Pierre de Fermat en el año 1637 y fue resuelto en el año 1995 por Andrew Wiles y Richard Taylor. A lo largo del video vamos a recorrer la historia de cómo se resolvió el tercer teorema de Fermat. Pierre de Fermat fue un abogado y matemático francés. Hizo los desarrollos primarios del cálculo infinitesimal. Pierre era abogado de profesión, pero los historiadores le dan el crédito de un genio matemático. También es famoso por el último teorema de Fermat. Lo escribió en el margen del libro Diofanto Aritmética, y como no tenía más espacio, no pudo demostrar su resolución. El problema que lo hizo tan reconocido se le ocurrió tras pensar en qué pasaría si el teorema de Pitágoras, en vez de elevar los números al cuadrado, lo hiciera al cubo, a la cuarta o a la quinta. Para resolver el problema se tuvo que esperar más de 300 años hasta que existiesen ramas de la matemática que en el tiempo de Fermat no existían. Para empezar el camino hacia cómo se demostró la reconocida conjetura, primero debemos preguntarnos ¿Qué es una curva? Una curva es una línea continua que cambia dirección en un espacio bidimensional o tridimensional. En el video vamos a centrarnos en un tipo de curva específica. Las curvas elípticas. Pero, ¿qué es que algo sea elíptico? O, ¿qué es una elipse? Una elipse es una curva plana cerrada sobre sí misma, que la suma de dos de las distancias de dos de sus puntos a otros dos, llamados focos, es constante. Pero esto no dice mucho. Además, vamos a ver que las curvas elípticas no tienen mucho de elípticas. En matemáticas, la trayectoria de las curvas está escrita por ecuaciones. Y esas ecuaciones pueden ser representadas en un plano con ejes. A esos ejes los solemos llamar X e Y, aunque podría no ser así. A la intersección entre las rectas paralelas a uno de los ejes y perpendicular al otro, las llamamos puntos del plano. Para describir matemáticamente una curva con una ecuación, se establece una relación de igualdad entre dos variables. También las vamos a llamar X e Y. Dependiendo de la igualdad, vamos a poder asignarle a las variables ciertos valores y cada valor va a ser una coordenada de la curva. Existen muchos tipos de curvas. Por ejemplo, si se propone la igualdad X igual a Y, se puede ver que cualquier valor que dijamos para X va a ser el mismo que para Y. Pero, si le añadimos un parámetro A a X y un parámetro B a Y, vamos a ver que ahora los valores de X no van a tener que ser los mismos que Y. Las curvas elípticas están descritas por la ecuación. Y cuadrado es igual a X al cubo más AX más B. Si se modifican los valores de A y de B, podemos ver que la trayectoria de nuestra curva cambia. Las curvas elípticas tienen un montón de aplicaciones en el mundo cotidiano. Por ejemplo, son fundamentales para la criptografía. Además, que fueron parte fundamental de la resolución del enigma de Fermat. Existen unas ecuaciones que describen curvas particulares. Estas curvas se llaman funciones. En estas curvas, Y no puede tomar dos valores para una coordenada de X. Las funciones tienen un conjunto de entrada, o sea, los valores que puede tomar X, y un conjunto de salida, los valores que puede tomar Y. Las formas modulares son funciones que van del conjunto de los complejos al conjunto de los complejos. Son funciones difíciles de representar en el plano convencional. Por eso, vamos a usar colores para ayudarnos a entender los gráficos. Voy a dar una breve explicación de cómo se pueden visualizar las funciones complejas. Aunque, hay otros videos en los que se profundizan mejor. Vamos a repasar qué es un número complejo y qué es una función compleja. Un número complejo es un número que tiene parte real y parte imaginaria. Se lo representa como un punto con una coordenada real y otra imaginaria. Una función compleja se podría pensar como un cálculo al que le damos un número complejo, con su parte real e imaginaria, y lo transforma en otro. Por ejemplo, la función compleja f de z igual a z al cuadrado, eleva cada número complejo que queramos al cuadrado. Si al complejo 3 más 5i lo elevamos al cuadrado, el resultado de la transformación es A los números complejos también se los puede representar en forma polar. Para ello, se traza el segmento que va desde el origen al número complejo, llamado módulo. También se traza el ángulo entre el semieje de los reales positivos y el módulo. Para representar las funciones, vamos a seguir esta escala cromática, donde el punto transformado por la función se le va a asignar un color. Esta es la función, f de z es igual a z. Los colores se juntan en el centro, ya que ahí es donde la función se anula. Las formas modulares son funciones complejas también. Lo característico de estas funciones es ver qué pasa cuando se le aplican determinadas transformaciones. Esas transformaciones se llaman transformaciones modulares. Esta es la forma modular f, bajo la transformación modular a z más b sobre c z más d. La función f, después de ser aplicada la transformación, es igual a c z más d y todo esto a la k por la función original. Decimos que k es el peso de la función. Si k es igual a cero, se dice que la forma modular es invariante, ya que no cambia ante la transformación. Las formas modulares pertenecen a grupos, según qué tipo de transformaciones se le aplican. En el video siempre se va a hablar de formas modulares del grupo modular sl2z, lo que significa que las transformaciones vienen de matrices 2x2 en conjunto de los números enteros. La esencia de las formas modulares es su simetría y sus propiedades autosimilares a diferentes escalas. A través de la conjetura de Taniyama Shimura Bale, vamos a ver cómo se relacionan las curvas elípticas y las formas modulares. La geometría algebraica es la rama de las matemáticas encargada de estudiar las curvas elípticas. En esta área se estudia principalmente las propiedades geométricas de las soluciones, sistemas de ecuaciones polinómicas, como por ejemplo las soluciones de las ecuaciones de las curvas elípticas. El análisis complejo es el área de las matemáticas que estudia las formas modulares. El análisis de funciones complejas abarca todas las funciones complejas y cómo se comportan. ¿Qué tienen que ver una con la otra? Aparentemente nada. Una buena forma de estudiar y comprender la naturaleza de las matemáticas o de las ciencias naturales es la idea de la unificación. Desde la antigua Grecia se vincula la belleza, la simpleza y las ciencias. Se cree que cuanto más simple y unificado es el conocimiento, es más bello. Además, es muy útil la unificación, ya que se puede tener el mismo objeto de estudio visto de otro lado. Por eso, una de las grandes labores de las ciencias y la matemática es el unificar las grandes áreas de estudios de cada una. En el camino de la búsqueda se avanzó muchísimo. La conjetura de Tanjama Shimura-Veil es quien unió en primer lugar dos campos de la matemática que aparentemente no tenían mucho que ver. La conjetura o actual teorema enuncia. Para toda curva elíptica E con coeficientes racionales existe una fórmula modular F de peso 2, tal que la serie L asociada a E y la serie L asociada a F coinciden. Esto equivale a que los coeficientes A sub P asociados a la curva E, que se obtiene a partir del número de puntos de la curva módulo P, para P' de buena reducción D, coinciden con los coeficientes de desarrollo de Fourier en el infinito de F. Es comprensible que no se entienda muy bien, por lo que voy a explicarlo parte por parte. La primera parte del enunciado dice que, para cualquier curva elíptica, llamemos la E con coeficientes racionales, o sea, los números que acompañan a la X y a la Y, existe una forma modular de peso 2. Después menciono una serie L. Pero, ¿qué es una serie L para una curva elíptica? ¿Y para una forma modular? La serie L está relacionada con el conteo de puntos racionales de una curva elíptica. Es importante saber cuántos puntos racionales tienen las curvas para tener información importante sobre ellas. Uno de los 7 problemas del milenio habla sobre esto. Hay algunas curvas elípticas que tienen una cantidad finita de puntos racionales, y hay otras curvas que tienen infinitos puntos. La serie es una suma infinita de términos relacionados con el conteo de estos puntos, de ahí su nombre. Para las formas modulares, la serie L, asociada a la forma modular, se relaciona con la distribución de los coeficientes de la expansión en serie de la forma modular. Al igual que en el caso de las curvas elípticas, la serie L refleja propiedades analíticas y aritméticas de la forma modular. Volviendo a la enunciada, para la forma modular F y la curva elíptica P, la serie L asociada es la misma. Esto es importante, ya que es lo que conecta a las curvas elípticas con las formas modulares. Los coeficientes A sub P están relacionados con el conteo de los puntos racionales de la curva elíptica. Una curva elíptica E se dice que tiene una buena reducción en un número primo cuando, al reducir la curva en módulo P, la curva resultante es suave y no tiene singularidades graves. En otras palabras, la curva reducida sigue siendo una curva sin puntos de inflexión, cúspides ni singularidades complicadas. La noción de curva en módulo P se refiere a cómo se comporta una curva elíptica u otra variedad algebraica cuando se reduce sus coeficientes a través de la aritmética modular. Específicamente, tomando los coeficientes en el campo finito de los enteros. Sobre el desarrollo de Fourier no voy a entrar en detalle, pero es el análogo de que la curva elíptica sea reducida, pero para las formas modulares. La conjetura de Fermat es uno de los problemas más conocidos de la historia de la matemática. El mismo denuncia que no existe un número N tal que A a la N más B a la N es igual a C a la N con N mayor a 2. El problema lo propuso Pierre de Fermat en el año 1637 y fue resuelto en el año 1995 por Andrew Wiles y Richard Taylor. Ellos pudieron resolver el tan conocido problema a partir de mostrar parcialmente el teorema de Taniyama Shimura-Vale para algunos casos particulares. Fermat dijo haberlo podido resolver. Pero para que la demostración sería más larga que lo que quedaba al margen de la hoja en la que lo estaba escribiendo. Al final, nunca mostró la demostración, lo que hace que las personas se pregunten si realmente pudo resolverlo o si solo supuso que esa era la respuesta. Volviendo a la resolución del problema, Andrew Wiles no demostró por completo la conjetura de Taniyama Shimura-Vale. Demostró lo que se llama teorema de modularidad, que es el caso de la conjetura de Taniyama Shimura-Vale, donde la curva elíptica es semistable y la forma angular de nivel 1. Que una forma modular sea de nivel 1 hace referencia a que la transformación viene de una matriz que su determinante es 1. Y las curvas elípticas semistables son aquellas que tienen una buena reducción de módulo primo. Wiles y Taylor construyeron una curva elíptica semistable específica que esté relacionada con una ecuación diofántica particular que representa el último teorema de Fermat. Es decir, construyeron una curva elíptica que represente a el teorema de Fermat. Podemos encontrar varias similitudes entre esta curva elíptica y el último teorema de Fermat. Por ejemplo, se ve el a a la n y el b a la n, o el y cuadrado y el x cubo en ambas ecuaciones. También construyeron su respectiva forma modular de nivel 1. Al estar relacionadas a través de la serie L, se puede trabajar de igual manera con ambas dos. Al ver que no existían soluciones enteras para la curva elíptica o la forma modular, y demostrando que el teorema de modularidad es cierto, se puede llegar a la conclusión de que la conjetura de Fermat es cierta. O sea que no existe ningún número n que satisfaja la ecuación a la n más b a la n igual a c a la n. Luego de eso, Andrew Wiles logró ganar el premio Abel. Algo así como el premio Nobel de matemáticas. Él contó varias veces que desde mucho tiempo antes de trabajar en el problema, había estado interesado en el problema indemostrable de Fermat. Muchos matemáticos contemporáneos a Wiles no podían creer que el problema haya sido resuelto. Creo que es el caso más ejemplar de cómo trabaja la ciencia. Se construyen varios bloques hasta llegar a terminar el edificio. En este caso, construir el edificio llevó más de tres siglos, y era resolver la conjetura de Fermat. Y los ladrillos fueron los aportes de los más grandes matemáticos de toda la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!